Shakira será madre por tercera vez, por lo menos así lo anticipó en el futuro Monevidente. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, bienvenidos sean a la neta tv, comenzamos. Monevidente fue quien anticipó que Shakira podría ser madre por tercera vez en el corto plazo, noticia que ha causado revolución desde hace varios días y ha sido retomada en varios medios de comunicación recalcando esta maravillosa primicia, según la vidente que es conocida en México por sus predicciones la cantante estaría buscando tener otro hijo o hija, pero el deseo es tan firme que hasta pudo determinar de qué género será, el medio de la Cataluña replicó la versión Shakira será madre de una niña, una hermanita para Milán y Sasha que nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto o medio plazo, aunque no será ella quien se quedaría embarazada, ya que no correría los riesgos que conlleva adquirir ese estado a los 46 años. Recordemos que existe un video en una entrevista donde Shakira apunta lo que siente al tener un nuevo o nueva hija, el nombre que tenía pensado en ponerle a ese tercer hijo es África. Recordemos que hace poco también Shakira se presentó a los MTV DMAs 2023 y generó una revolución en medios del mundo con la música que presentó, ya que el artista sigue reinventándose, pero otra de las cosas que llamó la atención en redes sociales fue el gesto de Antonella Rocuzzo con la cantante. Además de la cantidad de artistas y amigos, le comentaron que estuvo la empresaria Antonella Rocuzzo y le comentó que ella era hermosísima, con muchos emojis de aplausos. Esto lleva a entender que la relación entre ambas está en su mejor momento tras el supuesto enfrentamiento por Gerard Piqué y Messi. ¿Cuánto a que tú también quedaste impactado con la noticia? ¿Eres tú fan de Shakira? ¿Te declaras culpable de ser un chismoso profesional y seguir todos sus pasos a través de la farándula? Entonces no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque nosotros tenemos todos los chismes más hot de la farándula y el mundo aquí. Y siempre te lo contamos con la mejor disposición de decirte la neta. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarme un corazoncito de cualquier color porque sé que te encanta mi voz. Así que sígueme diario, tenemos información todos los días. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.